José, esta vez tenemos un reto bastante divertido para todos los jóvenes Así es Dani, te cuento que esta vez estuve en la institución educativa Hyper A poniéndoles un reto bastante divertido a todos estos jóvenes Bueno, entonces no esperemos más y vamos a ver de qué se trata Amigos de Mundo Joven, les cuento que esta vez me encuentro acá en la institución educativa Hyper A poniéndoles un reto muy divertido a estos chicos Bueno, les cuento que se trata de seguir una secuencia Les voy a dar un pequeño ejemplo Yo les puedo decir, no sé, qué, cámara Entonces si yo le digo cámara, la otra persona me decir algo relacionado con la cámara Por ejemplo, lente Entonces yo ya debo decir algo relacionado con el lente Lente, no sé, prisma, vidrio, diafragma, algo así Espero que lo entiendan Le voy a poner un reto Bueno, primero le voy a explicar de qué se trata Bueno, el reto se trata de que yo voy a decir una palabra Algo relacionado con esa palabra que yo voy a decir O sea, yo le voy a poner un ejemplo Yo le digo niño Entonces se me dice algo relacionado con niño Niño, juegos Entonces yo ya tengo que decir algo relacionado con los juegos Entonces depende Por ejemplo, yo digo juegos, juguetes Entonces yo sé decir algo relacionado con los juguetes Entonces lo va a hacer conmigo Listo Entonces yo le digo Yo veo Cámara Grabar Bueno, HD Full Bicicleta Ruedas Cadena Las ruedas que tienen que ver con la cadena Aire Avion 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 Pasajeros Viaje Claro Lo va con pasajeros Viaje Disfrutar Andar Claro Uno va a andar tan bien parce Andar, caminar Sí Ya, que bastiera Ya hice algo relacionado con caminar Caminar Eh, correr Correr Correr, trotar Eh, puerta La madera La madera La madera Palo Las hojas Bueno, sí Ahí sí me corcho Eh Naranjado Sí, naranja Eh Naranjado Eh Los lapiceros Están relacionados con colores Ah, sí, bueno, sí Para escribir los lapiceros Sí, eso Eh Para escribir un lápiz Sí La punta Colchón Colchón Almohada ¿Qué tiene que ver el colchón con la almohada? Ya, ya algo relacionado con el colchón Algodón Algodón Limpiar la sangre, no Ah, no Ah, no Cuando uno se marea, no Limpiar Bueno Limpiar Sacudir Sacudir Me Eh Polvo Bueno, sí Polvo Ah Ay, yo no sé Empacar Porque el algodón se puede empacar ¿Qué tiene que ver empacar con polvo? Ah Zapatos Eh Calzado Otro Algo ya relacionado con calzado Calzado Pie Bueno, pie, dedos Dedos Uñas Uñas o micomicosis Crema Crema Peinar Ah, peinar Cabello Eh Liso Eh Liso Arrugado Eh Planchar Eh Planchar Eh Camisa Negra Eh Negra Eh Negra 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 Afroamericana Un saludo a la mami Bueno, mamá, le mando un saludo, que como se le... Bueno, yo le envíale un saludo No, que los quiero mucho Eh, para mi mamá Que la quiero mucho Y ya Justo Tu un saludo Para mis primas, que las adoro Que todos estén bien Bueno, amigos de Mundo Joven, así fue como finalizamos en esta institución Bueno, les cuento que esta vez habían como muy poquitos estudiantes Y los que habían estaban como muy tímidos Espero que la hayan pasado muy bueno y que se hayan divertido mucho Nos vemos en una próxima Me pareció súper divertido este reto y ya tengo ganas de ver de que se tratan los próximos Dani, pero eso lo veremos después Bueno, la recomendación es para todos los jóvenes, si quieren ver a Chucho haciendo algo O quieren ver algo súper divertido en nuestro programa Nos pueden escribir a nuestro Facebook como Aopur Televisión Si, nos encuentran en todas nuestras redes sociales Y nos pueden escribir al WhatsApp al 314-890-2521 Nos vemos en 8 días con más de Mundo Joven Chao Mala costumbre Mala costumbre Me dio despierto en esta incertidumbre Y me ha puesto esperando a que lo nuestro no se derrumbe Nunca quise Estar donde yo estoy Pero el deslice Fue tan fuerte mi amor Que nos lastimaron las raíces En la sala de sentencia No importa nuestro recuerdo Los fiscales están a sueldo Yo pienso en esto y me muerdo Lo que siento lo tiran al lado izquierdo Y yo no logro confirmar Pa' poder lograr hablarte del preacuerdo No se olvida Mala costumbre Video